Aprenderemos cómo hacer una ensalada de pastas, una ensalada tipo caprés, un salteado de cerdo y vegetales. Vamos a empezar con la ensalada de pastas y utilizaremos 100 gramos de pasta pene, que es la pasta pequeñita, el tubito. Pene significa pluma en italiano y de ahí su nombre, ya lo veremos aquí en vivo. Tendremos también 100 gramos de pechuga de pollo, 150 gramos de vegetales al vapor, 80 gramos de lechuga, 5 gramos de albahaca. Ahorita lo traducimos a montoncitos para que no se confundan con los tamos. Y la vinagreta necesita aceite de oliva, mostaza, vinagre, sal. Una ensalada muy rica, muy nutritiva, la pasta da mucha energía, este es un tipo de carbohidrato que nos aporta mucha energía, y entonces pues no hay que omitirla aunque estemos a dieta, porque depende, lo que engorda son las salsas, si le ponemos que le eche. Sí, además la pasta es la comida preferida para los deportistas, porque te da la sensación de saciedad muy rápido, tiene mucho carbohidrato, tiene mucha energía instantánea y se digiere muy rápido también, por eso muchas personas comen pasta y a momentico ya tienen hambre. Sí, da hambre rapidito. Porque se digiere muy fácil. Miren, esta es la pasta de la que les hablábamos, la que nos sugiere hoy Samir, es una pasta llamada pasta PN. PN, con doble N. PN, con doble N. Que sí, estoy en lo correcto, significa pluma. Pluma, es por el corte. Por el corte las pastas se deben consumir al dente, que no queden muy, muy blanditas, porque entonces se reblandecen y también se vuelven algo pesadas. Y una pasta demasiado reblandecida queda muy masacutuda, entonces cuando tú la llevas a la boca se siente como un engrudo, como una cosa muy fastidiosa. En cambio, cuando comes sientes el crons. Cuando uno mastica los alimentos uno debe tener varias cosas en la boca que uno pueda empezar a diferenciar. Tan bueno, sí o no. Entonces la pasta va a ser una de esas. Listo. Agüita hirviendo, le ponemos un poquito de aceite y sal. Agua hirviendo, esto tiene que ser una condición, pero infaltable cuando hacemos pasta. Le vamos a poner algo de sal pimienta. Y se le agrega la sal cuando ya el agua haya hervido. Y cuando el agua esté hirviendo, le echamos la pasta. La dejamos cocinar, las pastas normalmente el tiempo de cocción de una pasta es entre 12 y 15, 16 minutos. Realmente, a no ser que sean pastas gruesas, necesitan mucho más cocción. Pero un espagueti, un fettuccini, más o menos son 12, 13 minutos de cocción después del momento en que empiece a hervir. Ahora, la otra forma no es tirándola contra la pared a que se quede pegada o no, sino que simplemente la abrís y si tiene un puntico ya ligeramente, medio transparente, ya es porque está muy lista la pasta. O la masticas y sientes que hay cierta resistencia. Además, porque si las pastas van con salsa, la salsa las termina de cocinar. De hecho, por eso esta pasta tiene ustedes, cuando la tengan en casa, se van a dar cuenta que tiene como unos canalitos en su exterior. Y esto es ideal para las salsas que queremos que absorban salsa. Exactamente. Eso queda muy rico. Exactamente. La habichuela. Me fascina este ingrediente y se ha vuelto tan escaso en nuestras cocinas. A veces, si no es esa pastura, ¿no? Exactamente. Casi nadie quiere comer habichuelas y tanta proteína y tanta vitamina que traen. Sí. Además, además, al vapor, si las vamos a cocinar al vapor, las tenemos precocidas, las podemos mantener en la nevera en un recipiente, ya listicas, y te sirven para preparar un arroz, te sirven para preparar una ensalada, te sirven para preparar unas pastas, te sirven para infinidad de costas. Tener ya este tipo de cosas que las vamos a hacer al vapor, entonces, y te cuento, al vapor estas verduras te duran tranquilamente, te vienen empacaditas en la nevera, en una coquita, ahora viene mucha coca que tiene un sellado hermético, entonces, les pones un papel absorbente, papel cocina debajo, pones los vegetales, los tapas con papel absorbente, y te duran 15 días, 20 días en la nevera, en la refrigeración. Súper. Entonces, te sacan de apuros. Aquí las tienes completamente frescas, se le eliminan los extremos. Sí, los extremos, y a veces traen la vena, la vena. Entonces, ahorita ya casi no vienen con vena, de hecho, esta cuando la estaba organizando, me di cuenta de que muy pocas tenían vena. Hay varias formas de corte de la habichuela, vamos a mostrar al sesgo, cuando la vamos a hacer en preparaciones, en donde queramos sentir bien. Mira, esta es una presentación muy linda. Al sesgo. Y realmente viene siendo lo mismo que esta, en el peso, sino que el corte aparentemente te da... Da la ilusión de que es más. Exactamente, de que es más. Entonces, vamos a hacer estas habichuelas con arvejas y zanahoria. Esta la vamos a tener al vapor. Listo. Para el vapor, entonces, vamos... Lo vas a hacer al vapor en olla a presión. En olla a presión. En olla a presión. La mayoría de ollas traen ya en su interior, traen, pues, los fabricantes, las venden de una vez con las mejillas. Ya viene con la vaporera. Cierto, con la vaporera. Si no la tienen, le quita uno el mango a la parrilla de arepas. O al menos yo lo he hecho. Sí. Y el tamaño es casi que perfecto para que me dé vapor. La otra forma de hacer al vapor también es sin agua. En la olla a presión colocamos las verduras, poquito sal, poquita azúcar, un chorrito de aceite, tapamos inmediatamente. Que suelta el aire, se apaga. Y ellas quedan... Se cocinan en su propia agua. Y también no sobrecocinada y nada. No se debe quedar al dente también, precisamente para aprovechar, pues, como todos los nutrientes que traen. Te van a bichuelas. A bichuelas. Arvejas, arvejitas frescas. Frescas, verdes. Entonces, he estado observando en esta época donde todos los vegetales se han puesto tan costosos por el tema del calor, que hay personas que están vendiendo, sobre todo en las plazas de mercado, un tema y es que las arvejas son arvejas secas, remojadas. Entonces, tienen este mismo color, pero el problema es que si tú las cocinas, parecen balines. Mejor dicho. Porque no están bien hidratadas. Exacto. Te están haciendo trampa, pues, en el mercado. Ahí vamos con la zanahoria. Entonces, primero cortaste, hiciste como un cincelado, como un... ¿Cómo se llama? Cincelar. Ajá. Listo. Marcas primero los cuadritos. Exactamente. Y siempre arrancamos de la punta hacia atrás, porque esta es más angosta y entonces te permite tener el control perfecto, además porque no la necesitamos toda. Aquí lo que queremos es variedad de colores, variedad de colores. Ahorita nos vamos a dar cuenta cuando tengamos todo junto lo lindo que se ve. Listo. Verduritas, qué rico. Verduras. Son una delicia, son coloridas, son alimenticias. Claro, estas verduras, mira, ahí ya, listo. Y listo, a cocinar. A cocinar. A cocinar. Entonces, como te digo, estas verduras al vapor las tienes y quieres que estás muy diafán, llegaste cansada, tenés que alimentar cuatro bocas en la casa, tres bocas, todo el mundo esperando. Entonces, sacas tus verduras, tenés, normalmente uno siempre tiene arroz y si no, el arroz está en veinte minutos. Sí. En veinte minuticos está un arroz. Ya no necesita más. Y como decía la abuela, ¿dónde hay arroz? Hay de todo. Hay de todo. Arroz y huevito. Y huevito. Y huevito. Sí, para ver, es la mejor comida. Un huevito frito con arroz que la yemita blandita. Exacto. Uy, qué rico. Entonces, simplemente haces un salteadito con eso, con pollo, lo mezclas con el arroz y tenés arroz con pollo. Ah, claro. En un segundo, en veinte minutos tenés arroz con pollo. Con pastas. Con pastas, también la mezclas con pasta inmediatamente, con una vinagreta, con pollo dismenuzado. Es que vamos a empezar a mirar de que hay muchas formas de alimentarnos, no de comer, sino de alimentarnos, en donde es demasiado fácil, demasiado práctico. La pasta tiene que estar en uno, dos minutos más o menos. Sí. ¿Y aquí qué estás haciendo entonces? Estoy pelando el tomate para la segunda ensalada, ¿por qué? Este tipo de ensaladas y lo que es la cocina para llevar, todo lo que es comida para llevar, se empaca frío, totalmente frío. Entonces, por eso traje el pollo ya precocido, mientras la primera ensalada que estamos juntando, que es la de pastas, se enfría y todo eso, vamos trabajando la segunda ensalada. Entonces, veamos los ingredientes de esta segunda ensalada y ya vamos mezclando las preparaciones de las dos. Aquí están entonces, para que tomen nota, hoy esta ensalada deliciosa de postaprés va a necesitar pollo precocido, una pechuga de pollo precocido, 150 gramos de tomate chonto, 80 gramos de queso, 150 gramos de aceitunas verdes, 5 gramos de alcaparras, 5 gramos de lechuga, 5 gramos de hierbabuena. ¡Ah, qué rico! O sea, le reemplazas la albahaca por la hierbabuena, aromatizas ahí diferente. Una cucharadita de miel, mostaza, vinagre y aceite de oliva es lo que lleva la vinagreta de esta ensalada tipo caprés. Bueno, entonces nos vamos a ocupar primero de la vinagreta, que es la que realmente va en el fondo de la preparación del frasco. Ahorita, esperad que la sorpresa se va a hacer ahorita. Entonces, mezclamos una parte de mostaza con un poquito de vinagre, miel de abejas. Vinagre blanco, precisamente para que no le cambie mucho el color. Además, porque el vinagre de frutas es un poquito más fuerte. ¿Sabes una cosa? Que me gusta ponerle la vinagreta como esta ensalada. Va a llevar hierbabuena, entonces le vamos a poner a la vinagreta algo de hierbabuena. El tropecito de hierbabuena ahí, qué rico. Es finamente picada. ¿Algo de sal pimienta? Lo mantiene mezclado ya, ¿con qué proporción de sal y qué de pimienta? Tres de sal por una de pimienta. Tres de sal y una de pimienta y ya resulta muy práctico para todas las preparaciones mantener esta mezclada. Entonces, fíjate que esto emulsiona inmediatamente. Sí. Y la vinagreta. Va en el fondo del frasco, cualquier frasco, el frasco del café, el frasco de los vegetales, el frasco de las frutas. Esos frascos. Los reciclamos, los lavamos. Se da muy bien. Los podemos esterilizar, el agua hirviendo. Ponen el agua hirviendo y simplemente es eso, limpiarlos muy bien. Y la vinagreta siempre va al fondo. ¿Aquí vas a empacar la ensalada? Claro, aquí voy a empacar la ensalada. Para mañana. Para mañana. Pues fíjate, en el fondo va la vinagreta, entonces ahí vamos poniendo en un orden en que el remojado no afecte lo que va para encima, ¿cierto? Listo. Entonces le vamos a poner unos tomates. ¿Por qué lo pelaste? Hay ensaladas que llevan el tomate. Sí, pero acuérdate que con el tema de las fumigaciones y todo, el tomate realmente no es que venga, a no ser de que sea orgánico. Sí. Y porque la cáscara del tomate siempre afecta mucho el organismo. La cáscara del tomate es tan dura que como entra, sale, no se alcanza a digerir. Ajá. Esto ya tomó la máxima presión. Apago. Apagás. Apagamos entonces en la casa con la ollita presión que todos tenemos en casa la común y corriente, vamos a apagar en ese punto. ¿Y empezamos a despresurizar o que despresurice solo? Que despresurice sola. Simplemente la necesitamos al dente. Entonces mira, es unos cortes grandecitos. De tomate. De tomate inicialmente. ¿El queso que uses para esta? El que les guste. El que les guste. Pueden utilizar queso tipo pera, pueden utilizar queso tipo mozarella. Aquí voy a utilizar campesino, queso campesino que es el que sigue enseguida. Como normalmente casi todos los quesos sueltan algo de suero, entonces lo vamos a poner en la mitad del tomate y del pollo. Para que suelte. Para que suelte y nutra la vinagreta. Mira que todos son cortes más o menos grandes. Hay que recordar una cosa, de que todos los cortes que uno haga en los alimentos, tiene que tener la certeza de que cuando coges la cuchara o el tenedor, quepa todo. Que no sean cortes muy grandes, que tengas que empezar a lidiar con ellos, a hacer marabares para que se sostengan. En ensalada particularmente pasa eso, o sea la etiqueta digamos que dice que los vegetales no se cortan con cuchillo. Si o no, que después no deben cortarse con cuchillo. Entonces la ensalada es muy buena que siempre que la sirvamos, todo tenga un tamaño bocado. Tamaño bocado. Un tamaño bocado, así no le complicamos la vida a nadie mientras la disfruta. Tenemos ya el pollo precocido, el pollo es la proteína de esta ensalada. Y aquí miramos a ver cómo está esta pasta. Le falta un poquito, le falta un trisito. ¿Vuelvo ya a vuestra redado? Sí. Acuérdese, entre más gruesa la pasta, más tiempo va a llevar. Mira como vamos organizando todo, ¿quién no va a querer un almuerzo de estos? Es que me parece también maravilloso, un detalle lindo, alguien que no sé, está convalenciente, no puede cocinar ese día, en fin, y le va a llevar el detalle. Oye, para que no cocine, porque no se complique con el almuerzo, yo le llevo el almuerzo. Le llevo el almuerzo. Sí, un detalle hermoso. Y lo empaco en el bolso y ya, eso. Y no te va a estorbar, mira, hasta ahí va el aderezo, el tomate, el queso. Y el pollo. Y el pollo. Sí, ¿qué más le vas a poner? Le voy a poner unas aceitunitas, porque va muy bien. Sí. En la receta que les mandé, no puse pepinillos, me los encontré y hasta de buenas, porque el pepinillo también le da ese sabor agridulce. Ay, eso, bueno, ese es el que usan, el de verdad, verdad, para la tártara. Exacto. Cierto, la salsa de tártara tiene es esto. Para las hamburguesas, los gringos lo usan mucho. El pepinillo, así solo, y con embutidos, es delicioso. Puede ser adictivo, ¿no? Exacto. Porque el primero como queda ahí, como que, pero ya le coge uno el gustico. Mira, vas asentando. Ay, bueno, vamos a mirar. Y unas alcaparritas. Poquitas, porque son más bien saladas. El vinagre que traen y todo, asentamos un poquito, porque ahora viene el remate, es coger unas hojitas de lechuga. Y van ahí, mira que nos las pone con la vinagreta para que no se remoje y no llegue toda triste al trabajo. Como, va de primerita, entonces va a permanecer fresca. Buenísimo. Acuérdate que los brotes del interior de la lechuga son espectaculares. Con lo más rico, ¿cierto? Sí. Con los cogollitos. Los cogollitos. Para la César son... Los ideales. Los ideales. La César auténtica es la romana. La romana. La romana. Y estos les vamos a picar hierbabuena. La hierbabuena... A mí me encanta ser generoso con la hierbabuena. Porque es que la hierbabuena, además de que tiene ese aroma, te da esa sensación de frescura en la boca. Entonces, mira, mezclas tu lechuga con la hierbabuena y se la pones al final. Eso es un mezclum. Es un mezclum. Es lo famoso mezclum que están tan de moda. Puede hacer el propio mezclum. Huele muy bien esa hierbabuena. No, infortunadamente la televisión no tiene todavía los olores que tiene la comida. Pero ahí tienes tu ensalada. Ay, gracias. Me parece divino el detalle. Miren, un marcador negro. No sé, ensalada, el nombre de la persona a quien va, el frasquito. Queremos otro detalle y le ponemos entonces, no sé, la rafia, la cabullita para hacer una presentación un poco más rústica. Ya simplemente es ponerle la tapa, ponerle la tapa y se va a refrigeración para el otro día. Aquí nos vamos. ¿Listo? Así se va y esta podría estar para mañana. Para mañana. Tranquilamente porque mira que todos los jugos que hayan posibles van para el fondo. No nos está afectando absolutamente nada. Mañana cuando la destapamos, la volteamos y todos esos jugos caen sobre la ensalada. Uy, la viragreta que... Ay, bien pensado. Muy bien pensado. Me gustó muchísimo. Aquí se queda, no en mercado, como pueden ver, estamos llegando a fin de mes. A fin de mes. Bueno. Estamos en mediados de mes todavía. La quincena tiene que aguantar. Últimamente como están las cosas, cualquier día parece el último día de la quincena. Sí, 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 de verdad, el mercado este año, todos los comentarios son los mismos. Sí, pero entonces yo digo que como siempre hay que darle, digamos que la vuelta a la situación, hay que empezar a ser más creativos, a buscar cuáles son los productos más frescos, los más económicos y de qué manera vamos a cocinarlos para que queden mucho, mucho más ricos. Y procurar comer lo más orgánico posible. Lo más natural posible. Lo más natural posible. De acuerdo. ¿Qué vamos preparando para esto de la pausa? Ya, entonces, enseguida ya, sacamos la pasta, la dejamos enfriar los vegetales y simplemente picamos y ensamblamos porque lo otro ya también está listo. Y vamos a picar zanahoria en otro corte, zucchini, calabacín, pimentón, que es lo que va para el salteado con un poquito de las pastas que nos van a sobrar de la ensalada. Y nos vas a enseñar a manejar estos cortes también, ¿verdad? Claro, claro, claro. Durante la pausa para comerciales, lo único que hiciste, Samir, fue escurrir la pasta. Escurrirla, ponerle un poco de aceite simplemente o mantequilla para que ya no se pegue. Listo. Y así la podemos refrigerar. Acuérdate que esa siempre debe ir muy fría para poder ser empacada, precisamente para que no se contamine, no haya una contaminación cruzada dentro del frasco. La llevo a refrigerar. A refrigerar, igual que los vegetales. Ah, bueno, entonces van a sacar los vegetales y se siguen botando al tiempo. Ya, bota presión de la olla. Quedaron hermosos. El color que toman esos vegetales es muy, muy, muy provocativo. Cuidado que puede estar muy caliente o no. Le digo yo al chef. ¿Sí o no? Listo. Y quedaron en el punto. En el punto al dente. Fíjate, esta combinación de colores tan espectacular que es al final lo que se va a traslucir en nuestra ensalada. ¿Provoca? ¿Provoca? Hermosos, hermosos. Las llevamos a refrigeración esas dos para poder emplatar y ahorita entonces podemos dar inicio a la tercera preparación, mientras esto enfría. Ahora, la idea sería dejarlos enfriar un poco. Antes de llevarlo a la nevera. Antes de refrigerarlo. Exactamente. Mucha gente dice, es porque se dañan los alimentos, pero más se daña la nevera, es más fácil se daña la nevera que los alimentos. Claro, porque ya tiene que volver a cargar, el motor tiene que volver a cargar el frío, porque ya las neveras manejan más o menos una temperatura de 4 a 6 grados, que es la temperatura ideal de una refrigeración. Entonces, cuando el bulbo que denota la temperatura interior de la nevera se da cuenta de que ya subió, que pasó de 5 grados, inmediatamente se dispara el motor. Entonces, consume energía, daña la nevera y también la posibilidad de contaminar lo que hay dentro de la nevera. Listo. Primero que todo, seguridad alimentaria. Muy bien, continuamos con vegetales salteados. Vamos a hacer los vegetales salteados con cerdo. Veamos los ingredientes. La carne de cerdo es una de las que es espectacular para comida de llevar. Sabe buena hasta fría. Fría, exactamente, sí. Veamos los ingredientes entonces para esta opción que nos trae nuestro Chef Samir Chacon. Un salteado de cerdo y vegetales con 125 gramos de cerdo, 100 gramos de zanahoria, 100 gramos de calabacín verde, 100 gramos de zucchini amarillo, 50 gramos de cebolla de huevo, pimentón rojo. Aceite de oliva. También necesitamos sal, pimienta, salsa de soya, algo de tomillo, orégano, laurel. Y aquí pues yo creo que hay que ser también muy creativos con los vegetales que tenemos. Con los que tengamos. Listo. Si te has dado cuenta, los pesos de los ingredientes nos dan máximo 500 gramos, que es lo que una persona debe comer normalmente. Ah, en una porción de almuerzo. Exacto, exacto. Exactamente. Entonces fíjate que todas las ensaladas que hemos trabajado, que estamos trabajando hoy, más o menos son a 500, 550, nunca menos de 400 porque de verdad al ser vegetal y todo siempre queda la sensación de que es poquito. Exacto. Listo. Entonces los cortes para estos salteados, vamos a sacar unas julianas. Primero con la zanahoria. Primero con la zanahoria. Entonces para las julianas, primero buscaste tener, digamos, un fondo plano para poder trabajar, ¿cierto? Exactamente, para que no se nos resbale el producto y evitar accidentes. Y después en la cocción, después de la proteína, los vegetales van en orden de dureza. En orden de dureza, aunque también deben de quedar muy al dente. Entonces fíjate, tengo zanahorias, 100 grámitos de zanahoria, tengo los 100 gramos de zucchini. ¿Qué parte se come el zucchini? ¿Todo? Todo. Todo, todo, semillas, piel, todo. Todo, 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 todo. El zucchini es de la familia de todas las calabazas. Sí. Entonces el pepino, cohombro, el pepino de relleno, que en el valle le dicen alchuchas. Ay, sí. Son espectaculares. Que son deliciosos, rellenos de carne, queso, ay, me fascina. Algunos los envuelven en huevo, otros los hacen en el horno en salsa. Alchuchas le dicen al pepino. Alchuchas. Alchuchas. En Perú le llaman caiguas. Caiguas. Caiguas, sí, las caiguas rellenas. Entonces fíjate que todos los cortes, hay una diversidad de cortes aquí, y son los que, los voy a dejar aquí en la misma. El colorido. Al pimentón lo dejas con piel, pero le retiras la semilla y la membrana. Semilla y la membrana, el musílago o la membrana interior, la parte blanca. Y lo cortas por el lado de la piel, que es la más fuerte. Para que es más fuerte, entonces hace menos resistencia. Entonces mira que todas me quedan separados. Cuando uno lo pica inverso, corres el riesgo, a no ser de que asientes mucho el cuchillo, de que cuando lo tiras, te das cuenta de que está muy corteadito, parece una flor, pero en el centro está todo junto. Y eso ya terminaste de partirnos con la mano. Esa mano ya es, mejor dicho, un desastre. Me ha pasado. ¿Les ha pasado alguna vez? Yo creo que a todos, todos. Y esta ya es la cebolla. En pluma. En pluma. Listo. Si fueras a hacer la juliana, la harías al revés. Al revés. Inverso, corres el riesgo, a no ser de que asientes mucho el cuchillo, de que cuando lo tiras, te das cuenta de que está muy corteadito, parece una flor, pero en el centro está todo junto. Y eso ya terminaste de partirnos con la mano y es, mejor dicho, un desastre. Me ha pasado. ¿Les ha pasado alguna vez? Yo creo que a todos, todos. Y esta ya es la cebolla. En pluma. En pluma. Listo. Si fueras a hacer la juliana, la harías al revés. Al revés. Al revésito. Listo. Entonces, cuando la separo, ya me queda la plumita. Divinas. Entonces, prendemos. Sartén. Sartén. Si me hace caso, claro. A máximo, porque vas a saltar. A máximo, vamos a, sí. Acuérdate que el salteado es un choque térmico, en donde la sartén debe tener su máximo calor para que selle. Su máximo calor, apenas la sartén esté en el máximo calor, chorrito de aceite de oliva, inmediatamente después del aceite de oliva, tiramos la carne, se sella, la volteamos rápidamente para que se selle parejo, y a partir de ahí empezamos a adicionar el resto de los ingredientes. Y la carne primero, pues, para que vaya soltando también el sabor, porque luego el líquido de los vegetales nos va a ayudar a recuperar el sabor que queda al fondo de la sartén cuando sellamos. Exactamente. Entonces, ahí va a ser rico como que poder repasar y ser muy juiciosos con la técnica, porque la verdad que la diferencia sí se ve, es muy notable. La diferencia en el sabor y en la jugosidad de cada elemento es sorprendente, sí. Es muy notable. Entonces, mira, tenemos un corte de cerdo, cualquiera, puede ser cabeza de cañón o bondiola, como le están llamando ahora, que se popularizó mucho con ese nombre, antes todo el mundo comía cabeza de cañón. Pero ahora comemos bondiola. Ahora comemos bondiola. Y cobran más por ella. Exactamente. Está más costosita la cabeza, la bondiola que la cabeza de cañón. Se recomienda marinado simplemente con salsa de soya y mostaza y pimienta. Salsa de soya, mostaza y pimienta, ¿la puedo marinar con anticipación? Desde el día antes, la idea es poca sal, de hecho, esta preparación con la salsa de soya no necesita más sal, es más que suficiente. Cuando la sartén esté bien caliente, mira, tengo todo el mise en place, ¿cuánto me demoro? Me demoro más haciendo el mise en place que salteando aquí. Entonces, aceite de oliva. Exacto, aceite de oliva. Está hirviendo. Listo. Sí, está caliente. Buenísimo. Este es el sonido más encantador de una sartén. Sí. Lo volteas rápidamente. Como toda una profesional. Listo. El olor y ese calor, miren como sella inmediatamente. Inmediatamente nos damos cuenta de que ya está lista esta. Buenísimo. Entonces, como ya sé yo, vamos en el orden de dureza. Zanahorias. Zanahorias. Recuerden, esta preparación debe quedar al dente. Ustedes han visto que los chefs ya no se queman. Ellos mezclan, las pinzas son los dedos. Es como cuando uno está trabajando en frituras de inmersión profunda, como uno tiene la mano llena de coladilla y todo, uno mete la mano al aceite y jamás se va a quemar. Exacto. Le agrega un poquito de aceite. Sí. Podía, ¿cierto? Claro. Bueno, vamos con calabacín y zucchini, que son de la misma dureza, acuérdate. Entonces, ¿cuál es? ¿Qué es cuánto? Yo siempre me confundo. El amarillo es zucchini, amarillo, calabacín verde. Sí. Tienen mucho betacaroteno, ¿no? Ahora están muy de moda los colores verdes, los jugos verdes, las ensaladas verdes, todo lo que tenga antioxidantes y betacarotenos. Son partículas que van y atacan las células cancerígenas. Entonces, por eso todo lo verde está de moda. Sí. Reviene el envejecimiento. Exactamente. Le agregaste la cebolla en pluma. La cebolla y el pimentón de una vez. Qué bonito se ve esto. Se ve hermoso. Sí. Qué bonito. Y a esto le faltaría, dentro de los ingredientes, lo que es el tomillo, el orégano, el laurel y la azula. En unas casas se puede organizar. Se compra tomillo molido, laurel molido, seco, orégano y se arman sus propias especies. Se coloca desde una altura buena. Para que le caiga todo. Exactamente. Para que caiga todo. Y mira el colorido que le va dando. Le va dando un... Y el aroma que va dando es espectacular. Me fascinan estos olores. También lo compran como la mezcla italiana, ¿no? Esta es la típica. No, esa es la típica. La típica, orégano. Y ya venden afortunadamente todas las hierbas secas separaditas. Sí. Entonces simplemente las mezclas en tu casa y las mantienes en un frasco de vidrio. Bueno. Para que nos... Ya terminamos con esa preparación. ¿Ya hay la soya? Ya, ahí vamos a emplatarla. Poquito de soya que le vamos a poner. No la dejas cocinar acá para que no marquen. Eso fue el toque de sal que tenía. Primero en la marinada. En la marinada de la carne, que es la que más nos importa. Y el resto es los vegetales y todo lo demás. Además, se la ponemos al final para que no se remoje mucho la preparación. Sí. Y para que no se amargue, no se intensifique también ese sabor salado. Igual esta preparación hay que dejarla enfriar. Si la queremos para llevar a la oficina el otro día, la dejamos enfriar y la empacamos con todos sus jugos. Y al otro día en el microondas, en la sartén, simplemente volvemos y la calentamos. Como es de rico uno después de una mañana de trabajo, donde de pronto está tensionado, está estresado y dice, Bueno, hora de almuerzo. Nos sentamos en el comedor de la oficina, de la empresa, donde sea y uno destape la cocina. Y ya sabemos que es lo que tenemos. Uno sabe que llegó rico. Me fascina. Las recetas de hoy están deliciosas, están saludables, están completamente equilibradas. Sin grasa, sin miradas. La grasa es mínima. Estamos trabajando con los jugos y las propiedades de cada ingrediente. Y sin complicaciones. Y sin complicaciones. Además, es para llevar. Lo hacemos en un segundo en la noche. Listo. Así me gusta. Tenemos tiempo de hacer otras cosas en la vida. Listo. Entonces, tienes ya la pasta. La pasta. Le voy a poner algo de salpimienta. Un poquito de hierbas de las que tenemos de Provenza, que llaman porque son de la provincia. Además, porque le dan ese aspecto. Vamos a emplatar primero la caliente como para comer en la casa, pero también puede ser que empaquemos la pasta, empacamarla también igual. Ponemos todo el salteado en el fondo del frasco y la pasta en la parte de arriba del frasco. Y luego, vertemos el frasco en el plato a la hora de comer y está. Ahora, esta ensalada de pasta, ¿cierto? No, esta no es la ensalada de pasta. Este es el salteado apenas. El salteado apenas. Pero hay una ensalada que lleva pasta. Sí. Bueno, este es el salteado. ¿Qué estoy haciendo? Hice un timbal pequeño. ¿Con papel de aluminio? Con papel de aluminio. ¿Para qué? Es que en las casas normalmente no tenemos timbal, pero sí, normalmente sí tenemos papel aluminio. Entonces, mira, lo tenemos aquí y tú vacías por los lados el salteadito. Que nos quede con todo, con juguito, con todo. Entonces, ahí nos sirve de decoración de una vez. Fíjate, esta ensalada, porque se puede llamar también ensalada. Vamos a rodearla toda. Sí. Yo te la voy girando. Uy, esto queda muy bueno. Y es la cantidad apenas para una persona. Sí. Ahí tienes también el carbohidrato, que es lo que te va a dar energía. Que está en la pasta. Exactamente. La fuerza la pones tú. Me te echan por ahí. Eso dicen. Era todo para este plato, ¿cierto? Era todo para este plato. Bueno, ya echemosle todo, ¿no? Y ahí ya queda un juguito tan bueno. Por eso, si se fuera a empacar en el frasco, iría primero este salteado y de último la pasta. Sí. Muy rico, Samira. Muy rico este plato, te digo, balanceado y natural. Pues mira, simplemente quitamos nuestro timbal y ya nos queda un plato decorado. Va por uno. Y ¡tarán! Como decía mi hija cuando decía. ¡Tarán! Aquí está. Un plato bien rico, un almuerzo muy equilibrado, muy saludable. Bueno. Tiendo buenos sabores. Como esta vinagreta y esta ensalada que viene en frasco también es de albahaca, entonces ya sabes, le vamos a poner algo de albahaca a la vinagreta para que ella le dé el sabor de una vez. ¿Y esa vinagreta es la que hiciste con aceite de oliva, mostaza? Exactamente. Vinagre, un toquecito de sal, pimienta y miel. Listo. Entonces, vamos a hacer ya la mezcla de lechuga con albahaca. ¿El propio mezclo? La mezcla. Lechuga, albahaca y esa va a ir con esta pasta de oliva. Esa va con la de pasta. ¿Y pollo? Y pollo también. Podemos utilizar jamón, podemos utilizar lo que queramos realmente. Entonces ya saben, tenemos el frasco. Va la vinagreta. Va la vinagreta primero. Huele impresionante. Va la vinagreta, entonces va el pollo. Está allá. Ahí tienes cucharas también si necesitas. Los vegetales. Están en la nevera. ¿Qué vienen siendo los vegetales que están en la nevera? ¿Qué vienen siendo entonces las habichuelas? Las habichuelas, la zanahoria y las arvejas. Listo. Desfíjate. Entonces, vinagreta, pollo, puede ser jamón, puede ser la carne que tengamos. Puede ser carne picadita, puede ser solomito de res, solomito de cerdo. ¿Sí? Que ahí vas con... La pasta. La pasta. Este lo vamos a servir en plato. Sí. Tenemos que hacerlo rapiditos, amigo. Claro. ¿Me permitas? Bueno, hágale. ¿Sí? Es como me imagino yo que debemos hacerlo. Lo pones, la tapas, el plato con la... Tapas el... Exactamente. Y la volteas. Y la volteas. La sacudes un poquito para que termine de bajar. Y nuevamente, como diría mi hija. ¡Tarán! Tienes que darle un golpecito seco para que ya baje. Hay un chiste que me acordé, pero no puedo contar. Ahora te lo cuento. Y ahí... Pero mire que va a salir completamente ya... Cada ingrediente va saliendo. Sacúdele un poquito para que... Sacude lo que tiene arena. Eso. Y mira que todo va saliendo de una vez con... Va saliendo de una vez con la vinagreta. Todo queda, pero delicioso. Claro, ya está mezclada. Y ahí tengo comida rica en la oficina. Preparada desde el día anterior. Igual la otra. Haríamos lo mismo. Samir, choque esos cinco. Hágale usted.